Si yo lo escribo me ahogo, si yo lo pito no mejor, si yo lo intento hay que ver Si yo lo escribo me ahogo, si yo lo escribo me ahogo, si yo lo escribo, si yo lo escribo La cosa, una cosa y otra cosa, otra cosa, si yo entendí alguna cosa, que no me negocion Si lo que digo lo acosta, nos usa pa' ir polmoso, independientemente de lo que diga, la voy a disfrazar de musico Ah, no se puede, calmado que yo lo hago, te imaginais que no llega a metas, por tanto Mejor decir menos, y ponte a ser ma' Trabaja por dentro, holgazán, cuando no hay nada Estudando de tu potencial, llamas al agua, lo tienes tirando Si igual Dios te bendijo con el voz de hablar, pura hueá Como si tuviera nada que hacer, nada que aprender, nada que mejorar Dejo mi palabra yo, maldita condición humana Uno nunca está conforme, en el campedrío Marcelo, a quien buscar, anda ahí perdido El apoyo moral satisface como una buena comida Ofrecer una ofrenda y ser agradecido en principio de la abundancia Si pero igual, no hay de tu incumbencia Que hay tarro, que hay de fideos No llamo en serio, prende con algo nuevo Que hay tarro, que hay de fideos No llamo en serio, prende con algo nuevo Que hay tarro, que hay de fideos No llamo en serio, prende con algo nuevo Que hay tarro, que hay de fideos No llamo en serio Aquí vamos de nuevo Voy al cuerpo de controles y apaga este programa Vaya alivio